Si vieron la primera parte del programa, habrán notado que intentamos bailar en los tres. El Víctor, Odalis y yo. Tres es difícil, pero por favor permítanme reivindicarme. Pero por supuesto que sí, mira. Qué bueno que no está Odalis, porque creo que ella fue la que nos echó a perder nuestro paso. La verdad, o sea, porque ella y yo bailamos muy bonito, pero Odalis, ¿quién sabe? Que bailo muy raro. Y ya está, lo tenemos ensayado. Así que, música maestra. Ay papá, ahora sí, mira hasta me destino a hacer eso. ¿Sabes qué? Para la siguiente tú y yo sin dudar. Pero sí.